Dime tu playlist un podcast dedicado a la música hola qué tal bienvenidos al episodio número 4 de la segunda temporada de Dime tu playlist es un gusto que me acompañes en esta media hora de música, de propuestas musicales sobre artistas que están emergiendo y también de músicos ya consagrados y no solamente de México sino también de diferentes partes del mundo recuerda que la música es universal y solo nos queda escucharla, recomendarla y disfrutarla así que les cuento también que pueden escuchar el podcast en todas las plataformas digitales y además puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y TikTok, nuestra más reciente red social en TikTok nos encuentras también, contenido diferente y donde podemos estar también charlando así que solo búscanos como Dime tu playlist y no olvides hacernos tus recomendaciones musicales y hoy recuerda que tenemos nuestras secciones de descubrimiento musical, el disco, nuestro top de canciones y pues comenzamos, vamos con nuestra primera sección Descubrimiento musical Y hoy quiero presentarte una canción que escuché hace algún par de semanas con la Big Band Jazz de México y un músico y un cantante que me gusta mucho como canta que lo sigo desde que inició, él es David Cavazos no sé si lo recordarás con una canción que en el 2007-2008 lanzó que se llamaba Bruja Hada y de ahí pues sacó otros éxitos entonces en esta ocasión acompaña a la Big Band Jazz de México con una canción tributo para el compositor y cantante mexicano Armando Manzanero la canción es Dormir Contigo vamos a escucharla Dormir Contigo es el camino más directo al paraíso sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio es embriagarme con el susurro de tu hablar tierno y despacio dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso sentir que duermo sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos y al tercio palo y al tercio palo que me brinda tu regazo que maravilla dormir contigo dormir contigo con la ilusión con la ilusión de que despertaré mañana con el calor de un nuevo día en la ventana fue algo hermoso amor dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos y al tercio palo y al tercio palo y al tercio palo que me brinda tu regazo que maravilla dormir contigo dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana con el calor de un nuevo día en la ventana fue algo hermoso amor dormir contigo el disco y hoy les quiero presentar un disco que para mí tiene un significado muy importante porque fue un regalo que a mí me dieron hace un par de años y fue precisamente el disco de Motel este disco titulado 17 BIS que cuenta con varios éxitos y que fue el segundo álbum de la banda esta banda de música de pop rock y que fue lanzado en el año 2007 les recomiendo este álbum porque viene doble y aparte vienen videos de sus canciones entonces está muy padre también viene algunos duetos como con Patti Cantú y se los recomiendo ampliamente y ahora vamos a escuchar una de sus canciones más exitosas y que vienen precisamente en el 17 BIS y se llama Y te vas vamos a escucharla y te vas deslizando la oportunidad para escapar a veces siento que la vida es una cosa que nos deja nos aleja nos refleja nos alientas y más hay tantas veces que quisiera protegerte y de repente simplemente lentamente volcas si te vas deslizando la oportunidad de vivir el tiempo para escapar la distancia es una eternidad y no te puedes detener a esperar Puedo decirte tantas cosas que quisiera me dijeras me pidieras me pudieras prometer algo más pero el silencio de mis labios es el precio que te debo que si te quiero y no te quiero dejarte y te vas deslizando en la oportunidad de dividir el tiempo para escapar la distancia es una eternidad y no te puedes detener a esperar para esperar y no te pones entiendo lo que todo sucede a veces no creo en el adiós si te quiero te quiera decirte que me voy que me voy pudiera decirte donde voy y hoy te vas deslizando en la oportunidad De dividir el tiempo para escapar La distancia es una eternidad Y no te puedes detener a esperar Deja de llevarte a una vez más Y desde lejos junto a ti caminar La distancia es una nada más Y para siempre yo te voy a esperar El top Y nos encontramos en el top Las canciones más recientes que se han lanzado en la música Y que yo te voy a recomendar Pero no olvides que tú también puedes hacernos tus recomendaciones musicales Para publicarlas en este episodio Y bueno, hoy les quiero presentar en el número 3 La canción Otra Noche en Los Ángeles Con el cantante Ricky Martin Tenía pues algunos años sin sacar música Y hoy nos presenta esta canción Esta balada pop Con un toque pues movido Escuchémosla Buenos días Lo reconozco Hace mucho tiempo no te escribía Quizá por pena Tal vez orgullo o cobardía Pero hoy me levanté pensando en ti Pensando en ti Hoy salí en el viejo Mustang Que tanto te gusta ventanas abajo Me ha costado trabajo estar sin ti Yo te espero aquí Yo te espero aquí Otra noche en LA Otra noche en LA Y aunque esta vida me gusta Sin ti es algo injusta Ganas no me faltan de llegar La vida loca se va y sigo aquí Esperando por ti Esperando por ti Otra noche en LA Otra noche en LA Otra noche en LA Otra noche en Los Ángeles De aquí no salgo En tu chara esperando que tú me escribas algo Esta vida es buena no la niego Sin embargo De que tú no estés conmigo Con la culpa cargo Vuelve Que el café se me enfría Perdona lo infantil Por un tiempo de rebeldía Ayer miré tu foto Y yo con el corazón roto Porque en la foto de muestra Yo se suponía Jingle Bell Cuando te vuelvo a ver Si vienes a mi cumpleaños Te guardo pastel Si pasas por la Melrose Me verás con un cartel Que te dice vuelve a casa Yo no soy aquel Que te dejaba la cena servida Por el contrario Yo te hago la comida Quise hacer algo diferente hoy Guardé la Roll Royce Yeah Hoy salí en el viejo Mustang Que tanto te gusta Ventanas abajo Me ha costado trabajo Estar sin ti Yo te espero aquí Otra noche en LA Otra noche en LA Y aunque esta vida me gusta Sin ti es algo injusta Ganas no me faltan de llegar La vida loca se va y sigo aquí Esperando por ti Otra noche en LA Otra noche en LA Otra noche, otra noche Otra noche en LA Otra noche en LA Otra noche en LA Otra noche en LA